La tensión en Juntos por el Cambio escaló a niveles anteriores a las PASO. Mauricio Macri había dicho que esperaba un apoyo de la coalición CIDE Juntos en el Congreso a medidas razonables de un hipotético gobierno de Javier Milley. Y lo mismo había dicho de la libertad de avanza si la que gana es Patricia Bullrich. Sin embargo, las declaraciones en Harvard no cayeron nada bien en el equipo de Patricia Bullrich. Algunos dirigentes como José Luis Esper directamente le hicieron una recomendación a Macri para que se afilie al partido de Javier Milley. Antes de una charla que hoy mantuvieron la candidata y el fundador del PRO, Patricia Bullrich aseguró que los dichos de Macri en medio del tramo final de la campaña son algo inconvenientes. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20.30. Cruces en la sesión de la comisión donde se trató la ley de alquileres. Un diputado oficialista llamó pedorra a la oposición de una miembro de Juntos por el Cambio. Le contestó. Hubo acusaciones cruzadas entre varios legisladores luego de que el proyecto de ley aprobado por Juntos por el Cambio en esa Cámara regresara a ese mismo recinto luego de las modificaciones que aprobó el oficialismo en el Senado. Sí, entre otros problemas. Uno es la oposición pedorra que tiene este gobierno. Mire, más pedorro será el diputado que acaba de hablar. Lo que no vamos a dejar es de responder. El dólar blue y los financieros siguen sin techo. La moneda informal trepó hoy 33 pesos en un solo día y llegó a un nuevo máximo histórico de 843 para la venta. En tanto, el contado con liquidación superó por primera vez la barrera de los 900 pesos. En este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo dólar con beneficios para las pymes que exporten. Desde el lunes, las exportaciones pymes también tienen el incentivo de ingreso por contado con liquidación del 25% para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que de alguna manera acelere el proceso de exportaciones argentinos. La justicia pidió buscar imágenes de Martín Insaurralde en el aeropuerto de Ezeiza. Se lo solicitó el fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hoy, la justicia confirmó que el ex jefe de Gabinete bonaerense salió del país el 15 de septiembre. ¡Qué mundial se nos viene! Y no me refiero al 2026, ¿eh? Mirá que el que pasó fue buenísimo, el que viene es espectacular. Pero el 2030, ¿qué es? Son seis países organizadores. Ahora, la selección argentina ya está clasificada. Tres de Sudamérica y después se muda a otro continente. Va a haber 48 países participantes. ¿Y los que se quedaron calientes porque están fuera de la organización? Sí, lógicamente. Chile. Y estamos a minutos nada más de que empiece el recital de Rod Stewart en Jeva. Estamos con el móvil, ¿eh? Para ver cómo están viviendo los fanáticos el regreso de la estrella internacional que hacía cinco años que no venía a la Argentina. El show está pautado para las nueve de la noche. También a las nueve de la noche se estrena la ascensión 57 de Visa Rap junto a Milo J. ¡Gracias! ¡Gracias! Una verdadera tragedia en Palermo. Un chico de tan solo 12 años murió luego de caer desde un décimo piso. Esto ocurrió, como te decía, en Palermo, sobre la calle Jerónimo Salguero al 2700. Y allí, trabajando en nuestro móvil, está el periodista Joaquín de Verde. Joaquín, buenas noches. Sí, Silvina, la lamentable alerta llegó minutos antes de las 18 a la policía de la ciudad, la comisaría 14C, que recibió este dramático llamado al 911, como te decía, de un chico de 12 años que cayó desde un piso 10, desde un balcón, de un piso 10 de esta exclusiva torre Bellini, acá en el barrio de Palermo. Esto fue el aviso a las 18, y ahora las circunstancias en que estos sucedidos se investigan. ¿Por qué? Porque el chico de 12 años estaba al cuidado de una niñera. Así que ahora se investigan las circunstancias en que sucedió este dramático episodio. Hace minutos nada más, bomberos de la ciudad se llevaban el cuerpo del menor, y ya en el lugar están tanto la cuidadora como los padres, por supuesto, en un absoluto estado de shock, por eso permanece la ambulancia de desame ante cualquier asistencia que puedan llegar a necesitar, mientras ahora comienza la investigación, sobre todo respecto del rol de la cuidadora, en el momento en que este chico de 12 años caía desde un piso 10 al balcón de esta torre Bellini. Muy bien, Joaquín, durísimo, por supuesto. Vamos a ver qué dice esa investigación. ¿Hablamos de política? Sí, porque finalmente quedó expuesta una nueva interna, una nueva faceta de la interna, entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ahora se debe a los dichos del expresidente durante una exposición que realizó en la Universidad de Harvard. ¿Qué dijo allí Macri? Bueno, que espera que Juntos por el Cambio apoye las reformas razonables de un hipotético gobierno de Javier Milley, si es que finalmente el dirigente de la Libertad Avanza gana las elecciones, y hubo repercusiones, naturalmente. Vamos a ganar la elección, pero en caso de que eso no suceda, y él ganó la elección, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma en el Congreso para que Argentina pueda dejar este sistema en el que hemos estado por tantos décadas. Y ante estas declaraciones, el diputado de Juntos por el Cambio, José Luis Spert, le sugirió a Macri que se afile a la Libertad Avanza. Esto para poder terminar con esta historia, dijo. Y agregó allí que, en su coalición, el liberalismo es serio y en serio. Obviamente, también respondió la candidata, Patricia Bullrich. Allí consideró que es poco conveniente el tipo de mensajes que está dando a conocer Mauricio Macri en momentos en que uno de los ejes de su campaña es resaltar la capacidad parlamentaria con la que hoy cuenta Juntos por el Cambio. No es conveniente que Mauricio Macri en este momento defina una cosa así. Me parece que es un... Cuando nosotros tenemos un punto absolutamente fundamental para nosotros, no es el momento de discutir esto. Porque justamente nuestra fortaleza en esta electoral es nuestra capacidad parlamentaria. Entonces, me parece que no es el momento para discutir esos temas. El dólar no deja de subir. Llegó hoy y superó incluso la barrera de los 900 pesos en el contado con liquidación. Recordá, hace apenas dos meses, el último día antes de las PASO el viernes 12 de agosto estaba brillando los 600 pesos. Hoy, dos meses después, 60 días después, ya está encima de los 900 pesos y hace esto un nuevo golpe no solo al gobierno sino a los bolsillos de todos los argentinos. Hoy cerró el dólar blue en 843 pesos. Trepó solo en el día a 33 pesos. Una barbaridad. El contado con liquidación subió 8%. Es un salto muy, muy alto para solo una rueda. Cerró en los 905 pesos. Y el dólar MEP, que es el intervenido por el gobierno, pisa la intervención, subió 3,8%, cerró en 747 pesos. ¿Por qué está sucediendo esto? Básicamente, porque los plazos fijos que están venciendo en estos días no son renovados y van al dólar. Y aquellos inversores o personas, pequeños ahorristas, que tienen pesos también en fondos comunes de inversión, los están liquidando, retirando y también están yendo al dólar ante la incertidumbre política y económica de cara a las elecciones que se darán en apenas dos semanas en la Argentina. En ese contexto en el cual masa por todos los medios intenta que la situación no se le desmadre, hoy el Ministro de Economía anunció un nuevo tipo de cambio en la Argentina, un dólar PYME. ¿Cuántos dólares tenemos? Dólar vaca muerta, dólar soja, dólar PYME, dólar tarjeta. En este caso es un beneficio, un tipo de cambio diferencial para las pequeñas y medianas empresas que exporten a partir del lunes que viene, de la semana que viene, van a poder liquidar el 25% de sus exportaciones al dólar contado con liquidación. Ese dólar hoy superó la barrera de los 900 pesos, un 25% de sus exportaciones lo van a tener ese tipo de cambio diferencial, lo que hace en forma global un tipo de cambio más competitivo para que las PYME liquiden. ¿Cuál es el objetivo? Que el Banco Central tenga divisas para controlar lo que parece el inicio de una corrida cambiaria. Desde el lunes las exportaciones PYME también tienen el incentivo de ingreso por contado con liquidación del 25% para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que de alguna manera acelere el proceso de exportaciones argentinas. Porque entendemos que es la mejor forma de que el Estado facilite los mecanismos de inversión de cada una de las PYME, facilite la generación de empleo, aumente los volúmenes de exportación y nos dé la oportunidad de consolidar a nuestro sector PYME que tiene como les decía al principio el mayor valor agregado en términos de toneladas de exportación el volumen de exportaciones para que el trabajo argentino tenga lugar en mercados en el mundo. Este dólar PYME anunciado hoy por el Ministro de Economía Sergio Massa llega en momentos en el cual el dólar soja parece no arrancar. El dólar soja que fue prorrogado hasta el 25 de octubre hasta tres días después de las elecciones presidenciales no está dando beneficios no hay mucha liquidación del campo en este contexto y por eso el Ministro de Economía sale justamente con la gorra a intentar recaudar en otros sectores de la economía en este caso a las PYME industriales con un nuevo tipo de cambio del dólar PYME. También hay otro tema y estoy pensando en la tradición en el mercado de combustibles en el que el valor de un dólar representa a un litro de combustibles hoy los precios de los combustibles están congelados al menos por unas semanitas más unos días más ¿será Leandro por eso que ya se está empezando a hablar de faltante de algunas variedades de combustibles aquellos que por ejemplo están buscando en el interior gasoil o los que aquí en la ciudad están buscando una lasta super y no una premium se encuentran con que están faltando algunos de ellos exactamente si tienen que ver con eso la falta de dólares en la economía argentina seguramente si circulaste por la ciudad de Buenos Aires con tu auto y fuiste a cargar nafta en los últimos días yo lo vengo persiguiendo desde el viernes pasado es muy difícil encontrar nafta super en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Buenos Aires los estacioneros solo venden premium si tienen porque hay algunas estaciones de servicio que están absolutamente vacías en el interior del país también está sucediendo en algunos puntos como en Córdoba también hay faltante en el interior de gasoil y esto está sucediendo básicamente porque el Banco Central no tiene dólares y está retaseando dólares a las petroleras para importar crudo y combustibles le pasó YPF el viernes pasado YPF quiso hacer una importación de petróleo y el Banco Central no se la autorizó ¿qué dijo el Banco Central? que YPF no había cumplido con informar previamente de esta importación ¿qué dicen en YPF? que eso es falso que le pisaron las importaciones porque el Banco Central no tiene dólares y estamos hablando de una petrolera estatal manejada por dirigentes de la cámpora con lo cual ahí ya te da una muestra de que efectivamente en el Banco Central hay un embudo hay una falta de dólares están pisando las importaciones en este caso de energía y eso está provocando la escasez de combustibles en las estaciones de servicio El fiscal federal de Lomas de Zamora estamos hablando de Sergio Mola le pidió ahora a la policía de seguridad aeroportuaria que busque imágenes de Martín Insaurralde y también de Sofía Clerici allí en el aeropuerto internacional de Ezeiza Este pedido está hecho luego de corroborar que Insaurralde salió de la Argentina el 15 de septiembre el destino obviamente era España voló en una compañía española Iberia y regresó al país el 21 de septiembre en cambio Clerici salió de Argentina hacia España el 7 de septiembre y también regresó el 21 pero en un vuelo diferente ahora Insaurralde y Clerici están no solo investigados sino también imputados en por lo menos media docena de denuncias que presentaron para que se investigue el viaje el fiscal Mola reclamó la inhibición de los bienes a nombre de estas dos personas pero además las declaraciones juradas de Martín Insaurralde porque hasta hace muy pocas horas él fue funcionario público y lo que también se tiene que investigar es de dónde salió el dinero por lo cual se está pidiendo los recibos de sueldo el presidente Alberto Fernández ahora intentó despegar al gobernador y candidato Axel Kicillof del caso Insaurralde y aseguró que el mandatario bonaerense es una persona austera que no piensa en en yates en el mediterráneo que no piensa en esas cosas que tiene una vida austera uno puede estar más menos con Axel pero Axel es un hombre maestro indudablemente y tiene una vida austera la política está yendo y quiere servir al otro servirle bien ayudarlo lo haremos mejor lo haremos peor pero es la vocación que tenemos la política genera sus respuestas en este momento de la campaña pero hay muchas preguntas que tienen que ver con el delito en sí por eso esta noche ya estamos en contacto con el doctor Marcelo Peña que es especialista en lavado de dinero en lavado de activos y también en la investigación de casos de corrupción tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con los sumarios administrativos que se han presentado en distintas instituciones de la provincia de Buenos Aires insisto investigando siempre corrupción doctor buenas noches gracias por este y de vuelta aquí en noticias a las 20.30 la primera pregunta que tenemos que hacerle es por qué no está interviniendo hasta aquí ninguna institución oficial pidiendo que se investigue a un ex funcionario oficial si que tal buenas noches gracias gracias por la invitación sí es llamativo obviamente a ver esto parte también de una premisa de que hay un oficialismo un gobierno que no quiere investigar yo creo que parte primero prima fase de que no existiría un interés en la transparencia hay una unidad fiscal que bueno desde el punto de vista federal que ha impulsado una investigación sin perjuicio sin número de denuncias que se han incubado algunas sospechosas hoy estaba escuchando un especialista en la materia que decía cómo se ha impulsado ya el famoso forum shopping hasta incluso está discutida la intervención del doctor Villena que fue federal en Lomas porque se ha incurrido una denuncia en un espacio que realmente llama mucho la atención es de la jurisdicción del señor Isarralde y es el famoso forum shopping que eligen el juez en el cual se sabe que puede ya incluso quedar impune en una investigación el tema de los organismos bueno esto viene decantado ya la UIF por ejemplo que es una unidad que debería haber impulsado ya hasta incluso de oficio con la Procelac con alguna investigación ya más que teniéndole compleja a veces incluso depende de que ciudadanos instan una acción penal me parece que acá más allá de la denuncia de la Ode Activos que está presentándose en varias jurisdicciones en diversos ámbitos no se basta por sí sola esto creo que es un número de delitos hay una organización de cauda del público esto creo que va a generar si es que así se le da la seriedad que merece creo que va a traer cola incluso de complicidades participaciones secundarias esto no debe cortarse así de la nada misma por eso es mucho sospechosa la intervención de un juzgado federal y que bueno creo que la justicia como oro pibas en la encargada creo que de terminar con todo esto doctor desde el gobierno el ministro de economía Sergio Massa calificó lo de Insarralde como un error un error gravísimo y Kicillof hizo lo mismo dijo bueno que la justicia actúe ya renunció ya no forma parte del gobierno ahora la AFIP por ejemplo depende del ministro de economía Sergio Massa un hombre de él maneja la AFIP incluso la unidad de información financiera también es un brazo del gobierno la oficina anticorrupción ¿por qué el gobierno que tiene estos resortes estas agencias del estado que podrían aportar mucho a la justicia no pone la lupa sobre el origen de los fondos de Martín Insarralde? Bueno que haya sido un error es un concepto que subestima a la gente esto es un delito no es un error es un delito o sea acá se está hablando de personas que fueron confiadas por el electorado para que administren justamente lo que es el área público y acá me parece que fue una malversación sin perjuicio existieron otro tipo de delitos enriquecimiento ilícito yo en su momento impulsé una acción contra el ex gobernador Daniel Scioli por enriquecimiento ilícito y sucedió lo mismo sucedió que eligen a veces su propio fiscal su propio juez para justamente poder resolver esto en una impunidad llama mucho la atención que teniendo como usted dice organismos al efecto de impulsar acciones e investigaciones miran para otro lado bueno esto creo que también va a caer en responsabilidad por esa omisión de estos funcionarios públicos porque la verdad son funcionarios públicos justamente sentados a merced de poder investigar oportunamente esta clase de delitos y esta omisión dejar de hacer genera también responsabilidades penales y creo que obviamente esto debe investigarse también doctor Peña como se encuentra la voluntad política para llevar adelante la investigación como se puede sostener la pesquisa de este dinero para saber si es dinero bien habido personal del señor Insaurralde o si en realidad puede haber aquí involucrada plata negra o una caja negra de la política claro si muy bien la pregunta porque incluso se habla se está hablando de una investigación de la voz de activos pero previo a eso hay que ver si el origen de ese dinero por supuesto se sabe que es imposible que el señor Insaurralde haya ganado ese dinero bien habido porque imagínense con ese sueldo de intendente excepto que demuestre y habiendo tomado lectura de las declaraciones juradas es imposible o evadió y fraguó declaraciones juradas o en su caso está cometiendo un ilícito aún mayor creo que estamos en una etapa muy particular sabemos que los que impulsaron la denuncia en ciertos bloques creo que el señor Resper también hay investigaciones de otros legisladores que están impulsando la acción creo que son representantes que no van a dar el brazo a torcer yo creo que van a ir a fondo digamos en curioso creo que van a impulsar la acción van a intentar poder subar al Ministerio Público Fiscal de la Nación para que esto pueda avanzar con justicia pero también tengamos en cuenta las chicanas porque esto de andar presentando varias denuncias en varios lados va a generar perdón ya generó que se retrase se dilate este proceso esto fue una estrategia de que vaya a varias jurisdicciones para que una Cámara Federal después tenga que determinar quién es el órgano competente esto va a terminar sin lugar a dudas en Comodoro Pi claro una disputa allí por la investigación con esta cuestión se gana tiempo la competencia doctor le agradecemos mucho esta conversación esta noche y vamos a seguir de cerca esta causa muchísimas gracias buenas noches muchas gracias gracias tanto en Uruguay como en la Argentina y como en Paraguay van a haber tres inauguraciones no son solamente tres partidos son tres inauguraciones que se van a hacer en estas sedes en estos países y también todos los festejos previos Argentina Uruguay Paraguay Marruecos España y Portugal parece que uno está pasando lista o leyendo los bolilleros que se dan en el mundial pero no son simplemente seis los países organizadores como destacó Alejandro Domínguez presidente de Conmebol van a ser tres aquellos que den el puntapié inicial los otros tres solamente para el resto de la disputa en otro continente algo sumamente extraño pero a lo que tendremos que acostumbrarnos con más países sí pero con el mismo premio la misma copa y obviamente la misma ilusión Messi con 43 años no se sabe si llegará uno imagina que no pero lo importante es que Argentina ya está clasificada al mundial 2030 seis equipos reitero van a ser los que realizan este evento Chile por decisión de la FIFA quedó fuera del sexteto porque justamente iban a ser seis y era Chile o Paraguay Uruguay y Argentina por ser históricamente quienes consiguieron disputar la primera final allá por 1930 tenían que estar la copa era el mundial centenario y correspondía que estén por ende era entre Paraguay y Chile quiero decir que en una de esas puede que haya pesado que el técnico o mejor dicho la máxima autoridad de Paraguay sea también la máxima autoridad de Conmebol en cuanto a lo monetario y a lo que se pudo destacar de las inversiones que se consiguieron habló el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio Tapia era realmente muy difícil imposible que Sudamérica tuviera el inicio de un mundial con tanta historia para Sudamérica para Uruguay para Argentina y para Paraguay era imposible conseguir los votos era imposible conseguir la inversión para realizar un mundial de tal magnitud y sin embargo con su firmeza con su convicción trabajando uno por uno logró que Sudamérica que Conmebol tenga su mundial y que estos tres países tan representativos y por sobre todo las cosas Uruguay donde se jugó el primer mundial podamos celebrarlo en toda Sudamérica ser sedes sin invertir nada porque las estructuras ya las tienen como decía el presidente en un momento difícil que vive todo por sobre todas las cosas nuestro país Juancho y hubo repercusiones me imagino porque viste cuando mueve el fútbol también mueve la política están los dirigentes están los referentes políticos están todos pendientes de este tipo de cuestiones si dejamos de lado a los hinchas y solamente nos regimos por los referentes futbolísticos los referentes entre la política del fútbol y la política nacional y también los que ocupan estos puestos en otros países te diría que es 90-10 a favor de la decisión que tomaron de organizar este mundial de esta forma con 6 países organizadores justamente bueno una de las posiciones en contra y se entiende también porque es la máxima autoridad del fútbol chileno es la persona que vemos en pantalla Pablo Milag otro de los que apareció fue Sergio Massa también muy contento bueno Matías Lamens también estuvo la calle Pou Sergio Boicochea una de las figuras que tuvo Argentina para el Mundial 90 después de la lesión de Nery Pumpido y como no podía faltar el señor José Luis Félix Chilaver hombre que por nacimiento y decantación está en contra de todo pero en este caso se remarca que tiene un problema casi personal diría y laboral muy grande con la gente de Conmebol especialmente con Alejandro Domínguez a quien trata continuamente de corrupto y le ha iniciado varias causas bien un micro que llevaba adolescentes que regresaban de su viaje de egresados volcó anoche a la altura de la localidad de San José en Entre Ríos hubo tres heridos que fueron trasladados a un hospital local y a diez de ellos afortunadamente ya le dieron el alta todos fuera de peligro el colectivo de la empresa Flecha Bus llevaba 31 alumnos que habían sido recogidos en Ezeiza donde habían llegado de su viaje de egresados desde Bariloche y obviamente regresaban a su casa a la localidad de Paso de los Libres en Corrientes tres detenidos en un sector con régimen semiabierto de la unidad 54 del servicio penitenciario bonaerense de Florencio Varela se fugaron después de cortar alambrados de la unidad con un alicate y nadie los vio los investigadores especulan que los tres internos se fugaron hacia una zona rural lindera con la ruta provincial 6 y son ahora intensamente buscados por las autoridades se estima que los tres detenidos tuvieron acceso al alicate ya que poseían una caja de herramientas para poder hacer refacciones cotidianas y esto una brutal golpiza se produjo a la salida del club universitario de Bahía Blanca así en provincia de Buenos Aires como consecuencia de esta situación un hombre de 32 años tuvo que ser hospitalizado debido a las fuertes patadas que recibió mientras se encontraba en el suelo este hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona que muestran el momento exacto vos lo estás viendo en el que dos jóvenes identificados como Alex Müller de 23 años y Valentino Zicker de 20 agredieron de forma brutal a Jesús Regueira un hombre de 32 años y atención con este tema porque el Papa Francisco abrió la asamblea del sínodo de obispos con un mensaje muy claro contra la hipocresía se trata de un espacio de reflexión de conversación y de debate del clero donde con el aval del Papa se están debatiendo temas que son en líneas generales muy necesarios de ser debatidos pero a la vez rechazados por el ala más conservadora de la iglesia católica ¿cuáles son esos temas? imaginas bien por un lado es el celibato opcional por el otro la posibilidad de que las mujeres a través del ejercicio de la tarea de un diácono puedan participar de las celebraciones religiosas la aceptación de personas divorciadas y también homosexuales en este sentido el Papa Francisco invitó a que los desacuerdos se digan en la cara pero con prioridad él la escucha y atención con esta definición el ayuno de la palabra pública Francisco reconoció la existencia de batallas ideológicas pero instó a dejarlas de lado y a trabajar por una iglesia abierta y para todos hace apenas dos días atrás obispos y cardenales conservadores habían criticado muy enfaticamente muy duramente a este sinodo el sinodo no es una reunión de amigos para resolver algunas cosas del momento o dar las opiniones otra cosa si no estás de acuerdo con lo que dice con el beso o lo que dice su hora o con el laico díselo en la faccia por esto es un sinodo dice la veridad no el que ha querido sotto el tablo que la chiesa y las personas de buena voluntad de otras dirán lo que quieran capizcan que anche en la chiesa hay la prioridad del ascolto transmitir esto y esto es tanto importante es muy interesante ver el resultado de este sinodo pero además quiero contarte que cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de un tema que te interesa mucho y que tiene que ver con el IVA los alquileres la política los liderazgos y las transiciones políticas como siempre aquí en Noticias a las 20.30 hoy fue un día de discusiones intensas en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que tiene que definir que va a pasar con la ley de alquileres ustedes saben en una instancia Diputados le dio media sanción a un proyecto con impulso de Juntos por el Cambio mientras que hace muy pocos días atrás en el Senado se establecieron modificaciones y son modificaciones de fondo cuando pasa esto cuando hay diferencias entre las cámaras se remite a la Cámara de origen se vuelve a trabajar en comisiones para tratar de determinarse si hay o no dictamen cuándo llega al recinto y justamente cuáles son las posiciones que finalmente puedan llegar a definirse desde el bloque del frente de todos avanzaron con un dictamen que ratifica el proyecto del Senado en este sentido hay que tener en cuenta que establece contratos de tres años de duración un nuevo índice para la actualización de estos de estos contratos y una intervención mucho más activa en el mercado que lo que establecía el proyecto anterior desde el bloque Juntos por el Cambio no se resignan a esto y también por supuesto tienen un dictamen de minoría en este caso para no ceder con los cambios que vienen de la Cámara Alta y continuar acompañando la media sanción original con un contrato de otro tipo dos años acuerdo entre partes un mínimo para renovar el monto de los alquileres de cuatro meses y bueno veremos en qué queda esto porque hasta hoy parecería que nadie tiene quórum donde si hubo dictamen de mayoría para el oficialismo es en el proyecto del compresiniva en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y esto en principio sería el tema clave el tema insignia del oficialismo para la sesión de la próxima semana vamos a ver qué es lo que pasa allí en esa reducción en esa eliminación que se propone para el oficialismo a lo largo de todo el año 2024 y para la oposición dictamen de minoría exclusivamente hasta el próximo mes de diciembre ¿qué pasa con estos temas cuando tenés que llegar a la Comisión escuchás los mensajes los discursos y vas observando que la tensión sube cada vez más esta tarde la diputada nacional Karina Banfi que es diputada radical que forma parte del bloque Juntos por el Cambio fue protagonista no solamente de la defensa de la posición de la oposición sino también de una situación muy tensa en un tono poco habitual Karina te agradecemos mucho que estés esta noche diputada aquí en el N2030 no tiene que ver mucho con tu estilo además ¿qué pasó? ¿por qué se desbordó la situación? primero buenas noches y agradecerte mucho la invitación y segundo la verdad sí yo me siento muy incómoda teniendo que verme primero y dar explicaciones después pero creo que es lo que tengo que hacer que es parte del trabajo que nosotros quienes estamos al servicio público y que representamos a la gente que es lo que pasó en algunas de estos cortes como están ahí que se pueden observar y cómo llegamos a eso claro esa es la pregunta mirá nosotros estábamos en un debate bastante hostil en donde primero empezó un diputado a decir que la oposición era pedorra cargado de hostilidades nosotros venimos hace muchos años ya tres años pidiendo la derogación de esta ley principalmente porque lo asumimos desde la responsabilidad muchos de nosotros votamos la ley del 2019 y que viendo que no funciona y que el gobierno no resuelve la cuestión inflacionaria realmente esta ley lo que produce es una implosión en todo el sistema del mercado de alquileres diputada carina vanfi te vamos a pedir un segundito de la posibilidad de observar juntos y de escuchar sobre todo lo que pasó esta tarde allí en el debate para retomar el hilo de lo que es la conversación y la propuesta y para poder entender cómo salís de esto cuando tengas que llegar al recinto esta media sanción de diputados parece escrita por el señor Barriga señor presidente la escribió el señor Barriga es un horror la Argentina tiene un problema y es que la estructura de la oferta sigue entre otros problemas una es la oposición pedorra que tiene este gobierno mire más pedorro será el diputado que acaba de hablar así que si vamos a legitimar y naturalizar estos términos bueno los vamos a usar lo que no vamos a dejar es de responder porque la verdad me parece que este no es el tono cuando deberían llamarse un poco a la reflexión el oficialismo del papel de Nesnable que están haciendo ante el gobierno hace cuatro años mínimo para empezar a charlar no solo juntos por la desregulación o juntos por el mercado quiere construir un proyecto solo para beneficiar a las inmobiliarias al mercado inmobiliario para que se sigan llenando de plata a costa de los inquilinos inquilinas sino que tienen un odio hacia los inquilinos inquilinas odian a esas diez millones de personas que sacrificadamente salen a la urat todos los días para solo poder pagar el alquiler y yo le digo a la diputada Banfi que me mencione tres o cuatro diputados de la oposición que no sean propietarios y que no se estén beneficiando con esta ley que están proponiendo porque es una ley que claramente busca que se beneficien los dueños que se beneficien las inmobiliarias que se beneficien los sectores que han concentrado la economía en la Argentina diputada tiene que ver con un hecho electoral con viejas enemistades con qué este tipo de reacciones primero decirle al diputado Fagioli que era el último que estaba hablando que yo alquilo que hay muchos diputados juntos por el cambio que alquilan y que vivimos de nuestra dieta también yo no sé si ellos pueden decir lo mismo porque están mirando otro canal si la verdad negar e insistir con que esta ley no se derogue son parte del problema nosotros no queremos ser parte del problema si vos me decís que esto es parte de una insignia electoral que está llevando adelante el gobierno en estos términos puede ser vos fijate los niveles de agresión que se fueron acumulando y que terminan en este escándalo entre la diputada Penaca y yo porque ella nos trata de asesinos aprovechando que estaba presente Milman en la comisión como miembro de la comisión claro entonces cuando nos dice que somos asesinos y cómplices del atentado a Cristina Kirchner es donde yo le respondo que ellos son todos chorros bueno porque hay una cuestión nosotros estamos viendo esto y escuchando pero en realidad un momento en el que desaparecieron las cámaras se cerraron los micrófonos y a viva voz en una comisión que es muy grande en un espacio que es muy grande se han dicho cosas muy fuertes cuestiones que tienen que ver con corrupción con Insaurralde con el tema de los copitos con el atentado a la vicepresidenta de la nación y en un momento hubo una situación muy tensa parecía que se iban a las manos diputada nos preocupó mucho eso no bueno de mi parte nunca nunca me vas a ver en ese punto pero sí expresándome y defendiendo no solo a mi bloque a un montón de argentinos que nosotros representamos y que estamos cansados de que nos psicopateen cuando nosotros estamos haciendo el planteo y nos llevan a una comisión porque la convocaron ellos y no quieren hablar del escándalo de Insaurralde o de cualquier otro escándalo porque podemos aguantar cualquier escándalo en la medida que uno es honesto y uno es decente entonces hay diferencias no somos todos lo mismo no somos todos lo mismo cuando ella cuando la diputada nos acusa de asesinos me parece que tiene que llamarse un poco al orden y entender dónde están parados hoy el kirchnerismo dando un papel realmente trágico en la historia de la Argentina donde si no es Batakis es Insaurralde si no es Insaurralde es Masa si no es Masa es Tombolini tienen que dar tantas explicaciones y me estoy seguramente olvidando de la mitad de los casos pensás que tiene que ver con una estrategia de comunicación en el sentido de centrémonos en esto y no se hable del tema Insaurralde ¿qué pensás del caso Insaurralde? ¿van a ser algún pedido desde el bloque alguna cuestión en particular? hay varios pedidos hay denuncias ya hechas por el diputado expert acompañado por distintos diputados a mí me parece de una obscenidad espantosa yo cuando vi las primeras horas las fotos decía bueno entendiendo que existe la inteligencia artificial decía una que se le ve a la cara que se mostraba de espalda una que se le ve y me decían no pero ella lo está robando me decían es ella la que lo está robando y después fotos o videos íntimos realmente a mí me parece un nivel de obscenidad cuando yo trabajo en la provincia de Buenos Aires todos los días recorro todas las calles de la provincia de Buenos Aires y la gente todos los días es un poco más pobre ¿por qué? porque tenemos el peor impuesto que es la inflación y tenemos que escuchar a Cristina Kirchner de vez en cuando haciendo cátedras sobre que un poquito de inflación está bueno y no entender que se le fue de las manos y nos ponen al verdugo que es el ministro de candidato en donde hoy nos viene a explicar cómo va a arreglar lo que acaba de embromar que es la economía de todo este país ¿hay dinero negro en la política? supongo que sí la verdad yo no lo conozco no lo veo por suerte vos sabés que me conocés en mi trayectoria en el Congreso yo tengo más de cinco o seis proyectos e impulso otros de otros diputados en materia de transparencia porque creo que los marcos del juego ¿no? de la democracia tienen que ver con limitar o autolimitar las acciones que nosotros los políticos que administramos muchos de ellos no es el caso de los diputados pero sí de quienes están en el poder ejecutivo las arcas públicas y para eso tiene que haber control y rendición de cuentas a nosotros nos resulta muy llamativo lo hablábamos con Leandro hace un ratito el caso de que los organismos públicos no pidieran investigación de un funcionario con todo lo que implica la responsabilidad de manejar dinero público Leandro vos estabas con algún dato ahí oficina anticorrupción AFIP unidad de información financiera son todas dependencias que dependen justamente del ejecutivo algunas de ellas como AFIP de Sergio Massa y llama la atención de que le tiren la pelota a la justicia y que no empiecen de oficio una investigación ¿no? Absolutamente y deberían hacerlo porque hemos trabajado mucho para fortalecer la autonomía de la funcionalidad que tienen estos organismos por más que muchos de ellos estén en las órbitas del poder ejecutivo de la nación no así la oficina anticorrupción que la verdad estos cuatro años ha pasado totalmente desapercibida incluso se ha retirado de querellantes de algunas causas que son emblemáticas de corrupción o de imputación y a mí me parece a ver esta tensión permanente que hay entre la investigación y el funcionario tratando de que no se lo investigue lo único que nos deja claro es que hay gato encerrado que en realidad algo hicieron y que el Estado no se mueva para intentar descubrir de dónde vienen los fondos ¿no le hace un poquito el juego también al discurso de anticasta justamente de mi ley? pero no tengas dudas no tengas dudas a ver no cuesta nada y si no te gusta dedícate a la actividad privada que seguro te va a dar mucho más rédito que trabajar en un lugar en donde estás en la exposición permanente esto que me ha pasado y a mí tengo una trifulca con una diputada y tengo que salir a dar explicaciones porque creo que es lo que tengo que hacer pero es necesario porque además ustedes estaban debatiendo un tema muy sensible el tema de la crisis de vivienda no es nuevo y nadie puede saber qué va a pasar con su contrato de alquiler si tiene que renovarlo y de hecho no sabemos cuándo va a haber sesión por el tema de alquileres quién tiene quórum cuál es el proyecto que puede llegar a avanzar lo perdón lo más llamativo de la situación de los alquileres no es que los contratos que se vencían ahora o que se renovan en octubre tengan un aumento del 115% sino que el mayor drama que hay es que si buscas una nueva propiedad ahora para alquilar están todas en dólares las pocas que hay entonces parece también un poco que lo que se discute en el congreso es ficción porque el mercado ya no está respetando esta ley a ver vamos a ir a lo puntual cuándo va a haber sesión para tratar alquileres quién tiene el quórum y cuál consideras que es la iniciativa que puede resultar finalmente aprobada mira el oficialismo ha dicho que quiere sesionar la semana que viene nosotros hoy por hoy lo que tenemos que buscar y ver si vamos a conseguir mantener la mayoría de esa media sanción que enviamos al Senado y lo que pido a todos los que nos están escuchando es que observen cómo van a votar aquellos bloques que hoy podrían estar cambiando su voto y también interpelarlos porque la verdad nosotros hicimos hace tres semanas un acuerdo un acuerdo en donde negociamos miren yo tengo dos proyectos de derogación de esta ley uno presentado el 2020 y otro presentado actualmente porque el otro quedó dentro del esquema del dictamen que nosotros aprobamos hace tres semanas y es parte de mi trabajo tener que ceder para buscar una mayoría conseguimos esa mayoría ¿vos estás diciendo que se dan vuelta los votos? yo digo que hay que observar si se dan vuelta no lo sé espero que no espero que sean gente de palabra y si no el bloque principalmente del senador Bertelinek que es el que toma la iniciativa en el senado que es de Río Negro y que ahora a ver ellos representan al pueblo de la nación o a un partido político porque eso es parte del problema nosotros somos representantes del pueblo y tenemos que abocar a que la ciudadanía esté mejor para eso nos pagan o armar las reglas de juego en un espacio democrático como queremos fomentar ahora si vamos a hacer lo que nos dice el jefe político y nada más para que se lleve algunos galones y bueno entonces que lo demande el pueblo como así es en el juramento para alquileres el final es abierto todavía no está definido ni el día de decisión ni los votos ni finalmente cuál de los dos proyectos puede resultar el que rija nosotros vamos a buscar insistir con la media sanción y ojalá nos sigan acompañando e incluso el bloque de la libertad avanza pueda reflexionar de no acompañar en esta oportunidad al kirchnerismo como lo hizo la vez pasada vos sos segunda candidata diputada nacional en la provincia de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich candidata presidenta ¿cómo vivís estas idas y vueltas de Mauricio Macri a propósito de bueno si gana mi ley que la coalición de Juntos acompañe los proyectos entre comillas razonables o estas cuestiones que tienen que ver con cierta mirada ambigua de la política ¿por qué? ¿cómo lo hizo? yo no vi el video porque estuve trabajando todo el día en el Congreso no vi el video primero que supuestamente decía no sé si hay video o si había una placa donde decía que si nosotros si ganaba mi ley nosotros desde el Congreso debíamos acompañar si son las declaraciones en Harvard hoy las vimos aquí en el programa incluso hechas en inglés y vi un video que él posteó después de manera aclaratoria diciendo que lo habían sacado de contexto en donde él habla de el posicionamiento de liderazgo y que tiene que ganar Patricia Bullrich para que realmente surja el cambio profundo que nosotros estamos proponiendo por lo tanto me parece que es un hecho que además en un día se aclara de malos entendidos o de una traducción que no fue la correcta que se repiten los hechos ¿no? viste Ramiro Marra le da la bienvenida Mauricio Macri esas son especulaciones José Luis Espert que es un diputado de ustedes de Juntos también pero Luis Espert estaba enojado sí, claro a mí me parece que lo de Marra o lo de Milley es una especulación política para hacer ruido en donde todos como verán en el propio debate todos van contra Patricia y la verdad yo los entiendo porque Patricia está muy bien posicionada en especial en la provincia de Buenos Aires en donde nosotros salimos segundos después de Kicillof con solamente una diferencia de tres puntos por lo tanto vamos a hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires que la va a poner en el balotage a Patricia Bullrich con cualquiera de los dos M como ella dice que la gente decida que estén en ese balotage y después vamos a ganar para realmente hacernos cargo y con mucha responsabilidad y seriedad darle otra impronta la política argentina para que esté al servicio de la gente estoy pensando en el balotage el que dejamos atrás ha quedado con dudas que han dejado algunos candidatos con la forma de sostener un mensaje y un discurso y bajar y definir una idea política el que viene el próximo domingo puede ser clave para Bullrich en particular el debate sí por supuesto bueno estamos acá que se realizó el debate de la ciudad y que fue realmente muy interesante como modalidad y creo que también de comunas lo estamos haciendo todas las tardes exactamente me parece bueno a mí me parece que es una herramienta maravillosa y democrática porque principalmente es el momento en donde vos podés ver al candidato y su propuesta y después seguramente viendo las condiciones de show televisivo que tiene darle quizás un picante entre los cruces de los candidatos Patricia la vez pasada bueno todos saben estaba atravesando una gripe de fiebre y se le secaba digo si uno ve su performance que yo la vi bastantes veces arrancó muy fuerte después se fue declinando por su estado anímico y creo que en esta va a lograr darle el knockout al kirchnerismo que es parte de nuestras propuestas terminar con el populismo que ha sido el kirchnerismo durante tantos años es lo que nosotros estamos convencidos como idea no las personas que te corren que te dicen no no acá estamos hablando de una idea de un modo de conducir a una nación que tiene que terminar en la Argentina y tenemos que fortalecer por sobre todas las cosas la producción las instituciones y la libertad de cada uno de nosotros diputada Karina Banfield va a ser vital no solamente definir quien conduzca a la Argentina quien sea presidente sino también quien sea líder de la oposición y que vaya a pasar con el próximo congreso pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad te agradecemos mucho la visita ojalá puedan tener una buena salida y puedan debatir temas que preocupan socialmente y que generan mucho enojo social que seguramente se va a traducir en el voto muchas gracias por esta conversación gracias buenas noches intensas precipitaciones en India dejaron por lo menos 10 personas fallecidas y hay al menos 80 desaparecidos los últimos vestigios del monzón el viento del sur cargado de humedad que se encuentra con la región de los Himalayas el aire es forzado a ascender genera nubes de tormentas e intensas precipitaciones la muerte de al menos 10 personas en la provincia del norte de India de Sikkim y se confirmaron al menos 80 personas desaparecidas entre ellas 22 miembros del ejército de India el primer ministro de ese país dijo que iban a estar dando todo el apoyo posible las operaciones de búsqueda de las personas desaparecidas continuaban durante las últimas horas la situación empeoró después de que una represa cercana vertiera más agua a los ríos de la región y colapsaran de forma completamente dos puentes que conectan la región del norte de la India con el resto del estado han sido completamente arrasados y los medios informaron que hay más de 3.000 turistas que se encuentran atrapados entre esa región bueno fuertes lluvias y se esperan que las precipitaciones continúen afectando al noreste de la India durante las próximas dos semanas vamos ahora a España porque el panorama completamente opuesto sobre el viejo continente una última o quizás la última ola de calor está dejando temperaturas extremas en el sur de España las islas canarias han registrado temperaturas altísimas durante la tarde de hoy el gobierno de canarias de hecho ha declarado la situación de alerta por temperaturas máximas tanto en las islas de Gran Canaria y en Tenerife en el aeropuerto de Tenerife se registró una temperatura durante la tarde de hoy de 39,4 grados dato que supera al récord anterior para el mes de octubre que fue el 14 de octubre del año 2017 con 38,6 grados bueno por lo menos siete focos de incendio entonces durante la tarde de hoy continuaban activos sobre las islas canarias y se esperan que las altas temperaturas continúen afectando esa región por lo menos hasta el próximo sábado bueno entonces fenómenos extremos están afectando el hemisferio norte ya se termina el calor las temperaturas elevadas y es muy probable que las temperaturas empiecen a descender a partir del próximo mes quedaron muchos interrogantes planteados después de la conversación con la diputada Karina Banfi que tienen que ver con la política hasta donde la corrupción puede ser un factor detonante en el momento de decidir tu voto vas a decidir por la economía por hechos de corrupción un voto emotivo uno mucho más racional esta noche le agradezco especialmente a Eduardo Reina que esté con nosotros en este Noticias a las 20.30 es entre tantas cosas analista político un hombre que ha transitado muchas campañas en toda la Argentina y que en el momento de observar cómo se vota siempre tiene algo que decir el caso de Saurralde Oso va a impactar o no en el momento de votar gracias por la invitación este es un placer seguramente va a impactar porque la verdad que es una aberración es una falta de respeto es ponerle la la frase que quieras para para que esto tenga la magnitud que tiene que es que en definitiva este hombre ha cometido un hecho un ilícito porque en definitiva usó dinero que por ahí no estaba declarado dinero que por ahí necesitaba la gente para comer y la provincia de Buenos Aires está complicada vos vas a la provincia de Buenos Aires y realmente la gente no tiene como para saber qué va a ser mañana de su vida y un caso como este indudablemente va a repercutir ahora el oficialismo está tratando de que esto se apague vos fijate y vamos a seguir las declaraciones ya está ya pasó es un caso judicial estuvo muy mal bueno yo creo que la gente no se conforma con eso no se olvida no no se conforma no se conforma y va a pedir más y entonces empiezan a reflotar otras causas viste entonces empiezan con Milman empiezan con son casos que están terminados o que van a terminar pero quieren reflotarlos como para hacer un poco más de ruido así que estamos en un momento complejo y si vos me preguntás hoy es como en el avión viste pasto o pollo es lo mismo digamos no sabés quién va a ganar porque no sabés qué elegir en definitiva están todos exactamente igual porque me parece que la oposición Patricia Bullrich en este caso ha recuperado gran parte de los votos de la reta entonces la película que tenemos hoy es la de las PAS otra vez como en el mismo escenario ¿sabés que yo tengo la impresión de que a esta altura muchas veces ustedes como analistas los politólogos digo dejo a un lado las encuestas los periodistas tenemos como una como una tendencia que puede llegar a corroborarse luego con el voto pero en esta elección es una gran incógnita acá hay un fenómeno que es mi ley mi ley a partir del momento de su nacimiento y de su penetración en la gente está angelado es un personaje que hoy no le entran las balas como dicen angelado dijiste sí angelado porque cualquier cosa que haga hoy por hoy no creo que la haga mella se está cuidando obviamente está tratando de tener marcar una diferencia y lo que me llama la atención es la gran agresión a Patricia Bullrich ¿por qué? porque a él le conviene más Massa que Patricia Bullrich ¿por qué? porque él estima que y yo también creo que es mucho más fácil ganarle a Massa en un balotage que ganarle a Patricia Bullrich así que cuando todo el mundo dice mi ley no le pega a Insarral ¿y cómo le va a pegar? si le conviene pegarle a Bullrich y que Bullrich no crezca bueno de hecho hubo una variación en el discurso de Milley que es muy notoria porque él la rescataba dentro de la política argentina a Bullrich a Macri toda su vida pero a Bullrich en particular y de golpe empezó a darse vuelta en el mensaje a ser mucho más intenso en su declaración de hecho hoy el tema de montoneras jardines de infantes hoy Patricia Bullrich presentó dos denuncias penales contra Javier Milley sí es muy fuerte por eso te digo que me parece que Patricia recuperó lo que tenía que recuperar por eso te digo están todos en el mismo nivel y me parece que ahora vienen días trascendentales me parece que hay algo que tenemos que recordar Patricia Bullrich le presenta a Milley a Mauricio Macri Mauricio Macri no lo conocía y Patricia Bullrich se lo lleva en su momento hoy Mauricio Macri está hablando por demás me parece que sería bueno un prudente silencio y si habla haga un apoyo junto por el cambio pero en este momento todos los cañones están puestos en Patricia porque nadie quiere que entre Patricia Alvaro Taj entonces es así ¿hay explicación para eso que no entre ella? sí, sí, claro porque Milley él piensa que estando en el Balotage con Sergio Massa muchos votos porque inclusive todo esto no es gratuito vos fijate que le dice yo llamaría gente de Juntos por el Cambio a trabajar conmigo y Massa también dice yo no te sorprendas que yo convoque al radicalismo o a gente del radicalismo los dos se están coqueteando con el medio que vendría a ser en este caso Patricia Bullrich y Patricia Bullrich en este caso debería dar un paso adelante si es por la gripe que se mejore pronto porque si no no le va a alcanzar pero tiene que salir a dar una sensación de liderazgo una sensación de orden que en este caso lo necesita y tiene que venir con planes concretos porque la gente ya está harta de denunciados hoy la gente quiere que le digan cómo van a solucionar su vida pero fíjate que estamos con este claro hartazgo social con una enemistad fuerte de la sociedad con los políticos una pena 40 años de democracia una falta de respuesta de la política a las necesidades de la gente y se acerca Javier Milley tal vez sin saber qué es lo que implica una política de dolarización qué puede pasar con una inflación que cualquiera sea el candidato va a ser mucho más fuerte ¿verdad Leandro? de la que tenemos en este momento se está acelerando se está acelerando pero además quien venga no va a tener planes no va a tener programas de contención no sabemos qué va a pasar con el cepo el valor del dólar y sin embargo van a Milley ¿por qué? sí, la gente tiene una irracionalidad que me sorprende porque hay más de uno que te dice Milley va a romper todo y más si que venga él y que explote yo les digo a más de uno le digo mirá que nosotros estamos adentro de la bomba los que explotamos somos nosotros Eduardo ¿cuánto va a influir el 22 de octubre la territorialidad? ¿los punteros los dirigentes los gobernadores los intendentes en movilizar votos ya sea para Unión por la Patria o para Juntos por el Cambio eso que no tiene Milley y los gobernadores porque en definitiva cada uno hoy va a necesitar los diputados y senadores que le respondan por ende no va a ser como las PASO van a apretar entre comillas un poco más para tratar de generar que los diputados y senadores le respondan ¿y cuántos puntos puede llegar a ser eso? no sé acá lo que hay que buscar son esos 14, 15 puntos entre los votos en blanco y la gente que no fue a votar ahí se puede dirimir la cosa te diría que el que más orgánicamente está trabajando junto por el cambio está yendo a ser una territorialidad muy grande en gente de más de 40 años faltaría esto se lo digo como aviso a más de uno que alguno de los que perdió la interna también acompañe para que sea un poco más compacto la historia ¿estás hablando de Rodríguez Larreta? hay gente de Rodríguez Larreta que está cómodamente en su casa me parece que sería bueno que cada uno de ellos vaya a defender lo que se ha logrado todo este tiempo porque si no que el PRO pasa a ser otra vez un partido vecinal un partido de la ciudad de Buenos Aires a mí me parece que es imprescindible definir quién va a ser presidente quién va a tener el ejercicio del poder pero hay otro poder que es el liderazgo de la oposición en el Congreso en la calle en bajar un mensaje distinto en el tono de ese sector de la oposición y ahí hay que ver qué peronismo queda qué Juntos por el Cambio queda o qué Libertad de Avanza queda ¿no? Bueno esto es muy interesante verlo post electoral pero previo a la elección te digo San Juan ganó Juntos por el Cambio con un peronista no es un tema menor San Luis ganó Poggi peronista en Juntos por el Cambio en Córdoba se mantuvo Yaryora que es un peronista diferente cordobés llamémosle y en varios lugares tenés así casos de peronismo en Chubut igual entonces todo eso algo va a ser o va a funcionar después de cómo pasan estas elecciones digamos va a haber un reordenamiento seguro seguro el radicalismo se va a reordenar porque más de un gobernador es radical claro entonces de Bara decir bueno es momento que por ahí juguemos todos así que es muy interesante ver cómo va pero no nos anticipemos bueno hay tantas preguntas para hacerle de Bardo Reina y hasta acá hemos llegado por hoy pero vamos a seguir sin duda con gusto y gracias por la invitación a ustedes bien muchísimas gracias cuando volvamos de la pausa vamos a contarte qué pasa con algunos datos de arte, cultura y espectáculo y con el tiempo seguiremos con más noticias a las 20.30 maya ya con más estábamos hablando de la llegada de Rod Stewart aquí a la Argentina ¿qué se sabe de la previa de los shows? está en su gira mundial Rod Stewart vino directamente desde Brasil se bajó aquí en Ezeiza se sacó un par de fotos ahí ya nos entregamos nosotros que estaba en Buenos Aires anoche su mujer Penny estuvo viendo un show de tango y él hace unas horas estuvo en el Colón pero ya está en Jeva ¿sabés por qué? porque está empezando su show y hay gente que está ingresando todavía y para eso allí está Joaquín para hablar con ellos para que nos muestre un poco de esta previa del show de Rod Stewart en Jeva que está por comenzar Joaquín ¿cómo estás? Buenas noches Silvina Magues y está terminando de entrar la gente al estadio Jeva en el mismo lugar donde hace 5 años se presentó por última vez Rod Stewart esta es la sexta presentación en la Argentina con más de 50 años de trayectoria estos son los privilegiados que están entrando al estadio Jeva en este momento pagaron entre 22.000 que sale la entrada a campo hasta 150.000 pesos que es la entrada el valor de la entrada Experience bueno más de 200 millones de copias vendidas en todo el mundo uno de los más de los exponentes de la música que ha pasado por todos los estilos rock and roll folk pop música disco bueno ellos son los que están por entrar ahora a disfrutar de Rod Stewart la sexta presentación en la Argentina hablamos con algunos de ellos que contaron sus experiencias en la carrera de Rod Stewart que ya lleva más de 50 años que pasó en la vida de esta gente en los 50 años de carrera de Rod Stewart y nosotros es una pasión seguimos toda la vida así que somos un grupo las chicas de Alemania viene especialmente a ver a Rod ella de Chile viene especialmente a ver a Rod y bueno a ella la tenemos a Debo a Silvina a Adolfo la chilena ¿primera vez en vivo a Rod Stewart? no no ya más de 50 veces sí sí por todo el mundo no no todo el mundo pero sí sí absolutamente los argentinos acá ¿primera vez? no varias veces yo sí la primera vez sí muy emocionada ¿qué significa para vos en tu vida Rod Stewart? ¿qué pasó durante vida? ¿quién no conoce un tema de Rod Stewart? hasta mi hija que tiene 20 años toda la adolescencia y bueno y siguió o sea digamos salió ahí el amor por Rod Stewart y bueno nos seguimos siempre así que bueno muy contentos obvio mis hijos también así que siguen así que re contentos estamos vamos a estar atentos a ver qué sucede en esta noche tan especial para todos los fans de Rod Stewart pero mientras tanto en las redes un estreno la sesión número 57 de Isarrap que venía prometiendo tanto nos enteramos que fue con Milo J este niño vamos a decir adolescente de 16 años es la persona más joven que ha colaborado hasta ahora con Isarrap y lo que es la sesión 57 se transformó en un EP de 5 canciones son 5 canciones que hace junto a Milo J le podemos poner la West Session vamos a bautizarla de esa manera porque son 2 chicos del oeste uno de Morón el otro de Ramos y ahí se juntaron para hacer un poquito de magia todos estaban esperando esta sesión para disfrutar 5 temas no quería quedarse con uno solo nos vamos Nacho contanos qué pasa con el tiempo bueno a esta hora 14 grados marca el terremómetro sobre la ciudad de Buenos Aires el viento el viento sopla del sur a 12 kilómetros por hora la humedad bajísima 44% la presión también todavía está baja a 19.6 hectopascales salgan bien abrigados porque mañana bien temprano la mínima 8 grados pero les prometo de la mano de un anticiclón un sistema de alta presión atmosférica un día con cielo completamente despejado viento leve del oeste la humedad baja 60% en horas de la mañana y en la tarde claro ya estamos en una época del año donde si el cielo está despejado el viento sopla leve la temperatura sube y mucho 24 grados la máxima alrededor de las 3 de la tarde el sol a pleno y el viento leve del cuadrante oeste nos va a dejar una humedad cerquita al 28% vean que la humedad relativa bien baja como se ve pocas veces en el año sobre capital federal en la noche 19 grados con nubosidad en aumento el cielo parcialmente nublado y viento leve moderado del noreste así que un lindo día frío a la mañana con mucha amplitud térmica pero muy agradable en la tarde muchísimas gracias Nacho y hasta aquí te contamos todo lo que pasa en tu ciudad en el país y en el mundo mañana volvemos a encontrarnos para hacer más noticias a las 20.30 chao buen descanso chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.